Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos a este domingo, 15 domingos después de Pentecostés, el segundo domingo en septiembre, en medio de muchos incendios en nuestro estado y en nuestra costa del Pacífico. Tenemos que estar en oración por eso y por muchos otros motivos en estos días. Les invito a los que están en Facebook Live a poner sus comentarios, sus peticiones de oraciones, sus saludos de paz en sus comentarios y yo los leo como parte del servicio en voz alta. Entonces, bienvenido, vamos a iniciar con la sentencia de apertura. Si tú, oh Señor, debes notar lo que hacemos mal, ¿quién podría estar de pie? Pero hay perdón contigo para que puedas ser venerado. Oremos. El mar de la apatía nos rodea, atrayéndonos con la autopromoción, seduciéndonos con la codicia. El mar de la apatía nos rodea, hinchado de descomposición, los restos de injusticia e idolatría. El mar de la apatía nos rodea, nuestra tarea este día es cruzar el mar. Nuestra tarea hoy es decir no al hedor. Nuestra tarea, si la elegimos, es decir sí a la vida y a la fe. Sí, sí crucemos junto al mar. Amén. Amén. Y ahora vamos a confesar nuestro pecado. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Y ahora vamos a cantar nuestro canto de apertura, juntos como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Amén. 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 Caminando al encuentro del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya Donde reinará el amor, donde reinará la paz Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Oremos Oh Dios, los faraones decretan la muerte al extraño El poder del miedo y la rabia de odio nos rodea Frente al mal, guárdanos de ser complacientes En presencia de los santos, despiértanos para darnos cuenta de lo que más importa Las aguas del Mar Rojo están a la atención El umbral de la gracia es impresionante En compañía de la gracia, abre nuestras mentes y nuestros corazones Para abrazarnos unos a otros Y abrazar la verdad Amén ¿Esa es la mía, padre? Tenemos que pedir que Amanda se quita el mute y empiece de nuevo Buenos días, lectura del libro del Éxodo, capítulo 14, del 19 al 31 En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube Que marchaban al frente de los israelitas Se cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos Así la columna de la nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas Para los egipcios, era una nube oscura Pero para los israelitas, los alumbraba Por eso, los egipcios no pudieron alcanzar A los israelitas en toda la noche Moisés extendió su brazo sobre el mar Y el Señor envió un fuerte viento del este Que se pudo durante toda la noche Y partió el mar en dos Así el Señor convirtió el mar en tierra seca Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas Entre dos murallas de agua Una a la derecha y otra a la izquierda Toda la caballería y los carros del faraón Entraron detrás de ellos Y los persiguieron hasta la mitad del mar Pero a la madrugada, el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios Desde la columna de fuego y de nube Que provocó un gran desorden entre ellos Descompuso además las ruedas de sus carros De modo que apenas podían avanzar Entonces, los egipcios dijeron Huíamos de los israelitas Pues el Señor pelea a favor de ellos Y en contra de nosotros Pero el Señor le dijo a Moisés Extiende tu brazo sobre el mar Para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios Y sobre sus carros y caballería Moisés extendió su brazo Sobre el mar Y al amanecer el agua volvió a su cauce normal Cuando los egipcios trataron de huir Se toparon con el mar Y así el Señor los hundió en él Al volver el agua a su cauce normal Cubrió los carros y la caballería Y todo el ejército que había entrado en el mar Para perseguir a los israelitas Ni un solo soldado del faraón quedó vivo Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra Seca Entre dos murallas de agua Una a la derecha y otra a la izquierda En aquel día El Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios A la orilla del mar Al ver los israelitas el gran poder Que el Señor había desplegado contra Egipto Mostraron reverencia ante el Señor Y tuvieron confianza en él Y en su siervo Moisés Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios Hemos gracias a Dios Vamos a leer el Salmo 114 en forma responsiva Aleluya Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob de entre un pueblo de idioma ajeno Judá vino a ser el santuario de Dios E Israel su dominio El mar lo vio y huyó El Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Como corderos las colinas ¿Qué te afligió, oh mar, que huiste? ¿Y a ti, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaron como carneros? ¿Y como corderos, oh colinas? Tiembla, oh tierra, a la presencia de mi soberano A la presencia del Dios de Jacob ¿Quién cambió la peña en estaque de aguas? Y el pedernal en manantiales Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Reciban bien al que es débil en la fe Y no entren en discusiones con él Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo Mientras otros que son débiles en la fe Comen solamente verduras Pues bien, el que come de todo No debe menospreciar al que no come ciertas cosas Y el que no come ciertas cosas No debe criticar al que come de todo Pues Dios lo ha aceptado ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal Es asunto de su propio amo Pero quedará bien porque el Señor tiene poder Para hacerlo quedar bien Otro caso Hay quienes dan más importancia a un día que a otro Y hay quienes creen que todos los días son iguales Cada uno debe estar convencido de lo que cree El que guarda cierto día para honrar al Señor Lo guarda Y el que come de todo para no honrar al Señor Lo come Y da gracias a Dios Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor Deja de comerlas Y también da gracias a Dios Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos De manera que tanto En la vida como en la muerte El Señor somos Para eso murió Cristo Y volvió a la vida Para ser Señor Tanto de los muertos Como de los vivos ¿Por qué entonces Criticas a tu hermano? O tú ¿Por qué desprecias? Todos tendremos que presentarnos Delante de Dios Para que Él nos jude Porque la Escritura dice Juro por mi vida Dice el Señor Que ante mí Todos doblarán la rodilla Y todos alabarán a Dios Así pues Cada uno de nosotros Tendrá que dar cuenta De Dios Oigan lo que el Espíritu Está diciendo Al pueblo de Dios Demos gracias a Dios Ahora vamos a Cantar esas palabras Y prepararnos Para escuchar el Evangelio Cantando Pues si vivimos Pues si vivimos Para Dios vivimos Y si morimos Para Dios morimos Sea que vivamos O que muramos Somos de Jesús Somos de Jesús En esta vida Frutos hay que dar Y buenas obras Hemos de ofrendar Sea que demos O recibamos O recibamos Somos del Señor Somos del Señor En este mundo Por doquier Por doquier habrá Gente que llora Y sin consolar Sea que ayudemos O alimentemos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor El Santo Evangelio El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo Gloria a ti, Cristo Señor Pedro fue y preguntó a Jesús Señor ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Por esto sucede con el reino de los cielos Como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones Como aquel funcionario no tenía con qué pagar El rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía Para que quedara pagada la deuda Lo que me debes El compañero arrodillándose delante de él le rogó Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso Sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda Esto dolió mucho a los otros funcionarios Que fueron a contarle al rey todo lo sucedido Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo robaste Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero Del mismo modo que yo tuve compasión de ti Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía Jesús añadió Así hará también con ustedes mi Padre Celestial Si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano o hermana El Evangelio del Señor Vamos, Cristo Señor Y ahora que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón Nos ayudan a enfrentar ese reto del perdón Para que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden A aquellos que están destruyendo nuestro mundo Amén Pues hermanos y hermanas, estos textos sobre el perdón Fueron especialmente difíciles de leer este año para mí Siempre es difícil soltar el resentimiento cuando alguien nos maltrata Pero, ¿cómo podemos practicar el perdón siete veces setenta Cuando los cimientos de esta nación están siendo amenazados por personas que saben mejor? Cuando la policía mata a negros en un número aterrador Y los manifestantes son culpados por la violencia Cuando los Estados Unidos es el líder mundial en casos de COVID Porque el presidente decidió ser burrista en vez de entrenador Cuando tantas personas no aceptan las pautas de salud pública para proteger a la gente Cuando el sistema de justicia se convierte en una herramienta personal para el presidente Y los propietarios están a punto de desalojar a los inquilinos Yo tengo que contar hasta setenta veces siete Solo para evitar que mi corazón late fuera de mi pecho Tengo que contar más alto todavía para poder perdonar todo eso Pues con ese trasfondo, con esa realidad, luché con estos textos Para encontrar algo que ayudaría a perdonar en este entorno Brian Stevenson, un abogado y activista de justicia social Llegó al rescate cuando escribió sobre la cercanía a mi prójimo Como un instrumento de transformación Y luego descubrí en Romanos y en Mateo Que el mismo instrumento se puede utilizar en relación a Dios La cercanía a Dios Entonces la cercanía a mi prójimo y la cercanía a Dios Pablo en Romanos basa la práctica del perdón en la verdad de que pertenecemos a Dios Y Jesús en Mateo dice al siervo ¿No deberías haber tenido piedad de tu compañero esclavo como yo tuve piedad de ti? Pues esas dos cercanías, al prójimo y a Dios Completan el resumen de la ley de Jesús Ama a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Pero no se trata solo de conocer la ley, ¿verdad? Tenemos que sumergirnos en aquellos amores a Dios y al prójimo Con esa inmersión nos acercamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos Stevenson describió su propia inmersión en la cercanía a su propio prójimo En una relación con un recluso llamado Enrique, esperando la pena de muerte Stevenson escribió Yo no tenía derecho a esperar nada de un hombre condenado a la pena de muerte Sin embargo, me dio una medida asombrosa de su humanidad En ese momento, Enrique alteró algo en mi comprensión del potencial humano De la redención y de la esperanza La cercanía a los condenados y encarcelados Hizo que la cuestión de la humanidad de cada persona Fuera más urgente y significativa Incluida la mía La cercanía me ha enseñado que cada uno de nosotros es más que lo peor que hemos hecho Déjame repetir eso La cercanía me ha enseñado que cada uno de nosotros es más que lo peor que hemos hecho Esa conversación con Enrique cambió toda la comprensión de justicia que tuvo Stevenson Llegó a entender que es la distancia física, social y espiritual La que permite que la injusticia florezca La cercanía al prójimo es lo que convierte nuestros corazones hacia el amor y la justicia restaurativa Pues la inmersión es un grado, un nivel de cercanía Que evoca nuestro bautismo, ¿verdad? Cuando nos sumergen en el agua Recuerden que un sacramento es un signo externo de una realidad interna Pues el agua es el signo externo El agua, obviamente, está mojada Y cuando te sumerges en el agua, te mojas En igual forma, cuando estemos inmersos en la gracia perdonadora de Dios Gotearemos de gracia Cuando nos sumergimos en la cercanía a Dios Nuestros corazones se voltean hacia el perdón de los demás Y cuando nos sumergimos en la cercanía al prójimo Nuestros corazones se voltean hacia el amor y la justicia restaurativa Así la gracia perdonadora fluirá de nosotros al prójimo Entonces surge la pregunta ¿Por qué eso no sucede más a menudo entonces? Pues la palabra de Jesús Y el Padre nuestro, la oración de Jesús Sugieren que tal vez sea porque realmente No nos hemos sumergido en el perdón de Dios Incluso cuando decimos creer en ese perdón Porque la inmersión no es lo mismo que la creencia Perdonar a los demás es casi imposible Sin estar inmerso en el perdón de Dios O como dice Romanos Nuestra pertenencia a Dios Sin Dios esto no tiene sentido Como dice la canción que acabamos de cantar Sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Somos del Señor Debemos sumergirnos una y otra vez En experimentar el perdón de Dios Para poder practicar el perdón en las situaciones que yo describí arriba En la palabra de Brian Steven Cada uno de nosotros es más que lo peor que hemos hecho Yo necesito oír eso sobre los perpetradores de los males hoy en día Y ayuda recordar que yo mismo soy más que lo peor que yo he hecho también Conocer el perdón de Dios de mí con los cinco sentidos de mi cuerpo me ayuda a convencer La cercanía a Dios conecta con la cercanía al prójimo Cuando buscamos a Dios en nosotros mismos y en la otra persona Todos somos la imagen de Dios Entonces Dios está en mí y está en mi prójimo Buscar a Dios en ambos Enfocan la mirada en lo mejor En vez de lo peor De cada uno Tal vez eso es lo que Pablo quiere decir cuando escribe Es ante su propio Señor que están de pie o caen Debemos ser fieles a nuestro yo más profundo Porque pertenecemos a y estamos arraigados en Dios Esas raíces envuelven las piedras en el suelo de la vida de cada persona Y si no somos fieles a lo que somos Pues caeremos Cuando no nos sumergimos en Dios y en el prójimo Nos estamos preparando para negarnos a perdonar Y eso nos encierra en un círculo vicioso Y nos separa de experimentar el perdón Es difícil creer que Dios puede perdonar hasta setenta veces siete, ¿verdad? Nos parece imposible Creemos que si nosotros perdonamos tanto Nuestros hijos, esposos, amigas, enemigos Nos pisotearán Preferimos cuantificar el perdón Como hizo Pedro Siete veces nada más O como decimos Perdonaré Tal vez una vez O si me perdona primero al otro O si hay alguna promesa de cambio O si no lo hace otra vez O si reconoce su pecado Todas esas condiciones Pero esa táctica Conduce a un alma torturada El peso del daño imperdonable Nos dobla Y nos pesa Si queremos eximirnos de la ley de Jesús Del amor Y del perdón Si la venganza y la retribución Son lo que abrazamos como más verdadero y confiables Entonces eso es lo que nos queda El infierno no es tanto el castigo de Dios Como el resultado que el castigo unos de otros exige Y ese infierno Es lo que experimentó el deudor En la parábola de Jesús Un autor griego cuenta una historia sobre un monje anciano Que él conoció en el monte Atos en Grecia El autor joven y lleno de curiosidad Le preguntó al monje ¿Todavía luchas con el diablo? El monje respondió No Antes lo hacía cuando era más joven Pero ahora estoy viejo Y cansado Y el diablo se ha envejecido también Y está cansado conmigo Así que dijo el joven ¿Su vida es fácil ahora? ¿Ya no hay luchas grandes? Oh no Respondió el anciano Ahora es peor Ahora lucho con Dios ¿Lucho con Dios y esperas ganar? Dijo el joven No Dijo el viejo muje Lucho con Dios y espero perder Pues uno llega a un punto en la vida En el que nuestra gran lucha espiritual Ya no está en el hecho de que somos débiles O necesitamos el perdón de Dios Sino más bien con el hecho de que la gracia Y el perdón de Dios Son demasiado espléndidos, inmerecidos e indiscriminados El amor y el perdón de Dios Se aplican por igual A los que han trabajado duro Y a los que no han trabajado A los que han sido fieles por mucho tiempo Y a los que se arrepintieron en el último minuto A los que usan máscaras Y a los que no usan máscaras A los que nos cuentan de lo malo del COVID Y a los que no nos cuentan de lo malo del COVID A lo mejor sentimos que hay que perdonar a Dios Por ser tan generoso con personas que han hecho tanto dan Solo cuando nos rindamos A y nos sumerjamos conscientemente en ese perdón tan extravagante Podremos ser capaces de perdonar a aquellos que no queremos perdonar La invitación que veo en la imagen de cercanía Es atreverme a salir de mi lugar seguro Y acercarme a personas y al Dios Cuyas historias me escandalizarían Si otros me las dijeran Porque al oírla directamente Me hace sentir más identificado con ella Y entonces me acerca más En la oración y la confesión Puedo acercarme a Dios Y sentir la profundidad de la misericordia Que perdona mi propia historia escandalosa Pues hermanas y hermanos con esas dos prácticas Yo creo que será posible Practicar el perdón con los que me molesto Amén Les invito a quitar su silencio Y vamos a entrar en la paz La paz del Señor sea con todos ustedes Y con su espíritu La paz de León La paz Amanda La paz León La paz Catarina La paz Verónica La paz Sam La paz Elena La paz Amir Y la paz Mary La paz Rosa La paz a Eugenio A Roy A Edwin A Carola A Marlene La paz con todos ustedes La paz a todos los que están en Facebook Veo a mi hermano La paz hermano Si ya ya traje los saludos a él A Roy y a Edwin 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 La paz Rosa La paz Soy su hermana Elena Rosa La Paz ¿Usted es la hermana de Rosa y Raeta? Si padre soy la hermana ¡Ah! Yo no sabía eso ¡Qué bonito! Sí, padre es mi hermana Sí, padre es mi hermana Sí, padre es mi hermana Ok, ya otra conexión Ok, pues les invito a poner su silencio Por favor Y quiero compartir que hoy en la tarde voy a irme de vacaciones Por unos 12 días Por unos 12 días Entonces el próximo domingo No tendremos servicio en San Atanasio Pero hay varias alternativas Yo escogí esta fecha Precisamente porque el obispo Taylor Nuevamente va a dar un servicio bilingüe Que va a estar en Facebook Y aquí puse los enlaces de Facebook La página de John Taylor El obispo El canal de YouTube de la diócesis Y la página de Facebook de la diócesis Ahí pueden asistir y escuchar y visualizar ese servicio Pero también hay otras iglesias hispanas en la diócesis Y yo mencioné tres que tienen servicios en Facebook San Lucas de la Montaña a las 12 del día Y ahí está el enlace La iglesia de la Magdalena en Glendale a las 10 y media Y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Covina también Entonces ahí están varios servicios que ustedes Yo mandé esos en texto ayer a toda la congregación Espero que lo hayan recibido para que puedan participar En algún servicio episcopal en español el próximo domingo Pues quiero seguir anunciando que el banco de comida sigue abierto Ya los números están volviendo a subir Entonces les... y repito que las horas han cambiado Abre a las 7, cierra a las 9 Si llegas un poco después de las 9 todavía te sirven Pero entre más temprano mejor Por favor, todos los viernes a las 7 de la mañana Entonces vamos a participar en nuestra ofrenda Agradezco mucho a los que han estado ofrendando con sus cheques enviados a la iglesia O en el sitio de web que está aquí Entonces para darles un chance para hacer eso Vamos a cantar nuestro canto de obertorio El Señor es mi fuerza El Señor es mi fuerza, mi fruta y salvación El Señor es mi fuerza, mi fruta y salvación Me guías, mi fruta y mi salvación Me guías, tu sentad de justicia, me enseñas la verdad Me guías, tu sentad de justicia, me enseñas la verdad Me guías, tu sentad de justicia, me enseñas la verdad Me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré Mi fuerza, mi fruta y salvación El Señor es mi fuerza, mi fruta y salvación El Señor es mi fuerza, mi fruta y salvación Ilumina las sombras de mi vida, lloro la ¡tajantada! Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca te veré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Yo concío el destino de mi vida, al fin de mi salud A los hombres, señalas y calinos, desnudo eres tú El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador Le haces vivir en confianza, seguro en su poder El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Y ahora vamos a entrar en un tiempo de oración Empezando con la oración que Jesús nos enseñó Que incluye esa parte acerca del perdón que reflexionamos hoy Cantemos nuestra oración del Padre Nuestro El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi tierra, mi roca y salvación Means la paz, mi roca y salvación Amén. Amén. Pero perdona, perdona, contiga, de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, hoy y para siempre. Amén. Seguimos en oración. Oh Dios, escucha nuestras oraciones por los que sufren y los que alivian su dolor. Por los afligidos y aquellos que tratan de consolar su dolor. Por los enfermos y los que trabajan por su curación. Por los abusados y aquellos que buscan la justicia para ellos. Por los débiles y los que les prestan apoyo sin medida. Por lo pesado que cargan y los que comparten su carga. Por los incomprendidos y los que escuchan. Por los tímidos y los que hablan por ellos. Por los perdidos y los que sufrirán para ver su recuperación. Por los sabios y por los que los mantienen humildes. Por los violentos y los que deben arrestarlos. Por los crueles y los que deben contenerlos. Por los corruptos y los que deben juzgar y sentenciarlos. Por los fuertes en la fe y los que aprenden de ellos. Por los luchadores y los que reafirmen su lucha. Por los felices y los que se regocijan con ellos. Por los pacificadores y los que confían en ellos. Por los líderes y los que votan por ellos. Por los creadores de opinión y aquellos que son influenciados por ellos. Por todo esto, oramos por Dios. Amén. Y ahora les invito a quitar su silencio. Y les invito a los que están en Facebook a escribir sus peticiones de oración en los comentarios. Y yo los comento. Yo los comparto para que oremos todos por ellos. Quienes están en sus corazones el día de hoy. Yo quiero empezar orando y dando gracias por la vida de Arminda Cuellar Añez de Vázquez. Una amiga de Amanda que está cumpliendo un mes de muerto. Y estamos con Amanda, con la familia de ella en este aniversario. Padre, quisiera hacerle unas palabras a mi prima. Es mi prima. Es la esposa de mi primo. He preparado algo que dice muy bonito de la madre Teresa. Dice, La muerte no es un punto final. Morir no es otra cosa que volver a casa. Volver a Dios. Por supuesto que lloramos por la persona que se va. Y extrañamos su presencia. Pero tenemos que pensar que una persona ha regresado a su hogar. Ha vuelto a Dios. La madre Teresa. La muerte es volver a Dios. Y estar feliz al lado en su reino. Gracias, Padre. Gracias, Amanda. Otros motivos de oración. Pues queremos orar por los que están sufriendo por los incendios en Washington, Oregon, California. Y por los que están luchando contra esos incendios. Que Dios nos proteja. Que nos llame la atención para que cambiemos nuestras formas de ser y de usar su creación. Quiero una oración por un amigo, Rob Farnsworth, who had emergency surgery this week, now out of ICU. Vamos por el amigo de Sam, Rob Farnsworth, que tuvo una cirugía de emergencia esta semana y que ya salió del cuidado intensivo. Padre, yo quiero orar por mi pueblo mascota porque últimamente en esos días han muerto más personas, se han infectado más personas. Muchas personas se han quedado sin trabajo por los lugares que están cerrando. Así es que yo les suplico a ustedes me acompañen en oración para que, pues, pare un poco porque está afectando demasiado a todos los que viven ahí. Gracias, Caterina. Yo quiero, aquí en Facebook, nuestro hermano Eugenio comparte que el hijo de una amiga mía, Elizabeth Cortés, murió ayer de COVID ahí en México. Entonces, queremos orar por la familia de Elizabeth Cortés en esa gran pérdida. Voy a pedir también una oración, me olvidé, por un vecino que hace dos años en Bolivia, el doctor Guillermo Amatler. Adició, creo que su hijo está en línea también en la misa, que lo invité. Que Dios lo bendiga y lo tenga en su reino al doctor Guillermo Amatler, buen amigo, un hombre, una persona que me conoce desde niña casi. Amén. Y Malén pide por toda la humanidad, pide misericordia por toda la humanidad. Otros motivos de oración. Bueno, padre, yo le pido por la salud de mi hermana que se recupere porque le doy un derrame ahí en El Salvador. Y la tengo en oración. ¿Tu hermana Rosy o otra? No, otra hermana, padre, otra hermana. ¿Cómo se llama la otra hermana? Miriam. Miriam, ok. Oramos por Miriam, la hermana de Elena y de Rosy en El Salvador. Y a Mir, ¿no nos quieres enseñar tu nuevo corte de pelo? Sí, padre. Míralo, míralo. Felicitaciones. Si te das cuenta, yo también me corté el pelo esta semana pasada. Así que, estamos modelando. Gracias, Mir. Muy bien. Pues vamos a seguir en oración. O Dios, mira pacientemente, amigo santo, a tus hijos en la tierra, a quienes les resulta más fácil guardar rencor que practicar la libertad del amor. Envíanos de nuevo a la escuela de Cristo Jesús. Por tu espíritu, instruye a nuestras mentes reacias y ablanda nuestros corazones obstinados para que podamos dar y recibir el perdón, sin numerar los tiempos ni contar el costo. Por la sanación del mundo y la gloria de tu nombre, oremos, por medio de Jesús, nuestro Redentor. Amén. No es que no queremos cambiar, oh Dios. Es solo que el cambio es muy difícil. Los desafíos del mundo nos abruman. Las luchas de vivir cada día algunas veces son demasiadas. Y por eso estamos tentados a tomar la solución rápida, la solución fácil, e inevitablemente estamos decepcionados. Así que te pedimos, llena nuestros corazones con valentía y esperanza, para soportar las transformaciones duras, para hacer los cambios reales y duraderos, para buscar las respuestas verdaderamente buenas. Por el bien de nuestras familias y comunidades, nuestros países y nuestros continentes, nuestra gente y nuestro planeta. Por el bien de nosotros mismos. Que encontremos juntos y a solas la fuerza para escalar la montaña y ver tu gloria. Y luego caminar a la cruz, a través del dolor, hasta que conozcamos la alegría y la gloria de la resurrección. Amén. Amén. Cantemos entonces nuestro canto de salida. Demo gracias al Señor. Demo gracias al Señor. Democracia, democracia San Señor En la mañana que se levanta El día canta yo canto al Creador En la mañana que se levanta El día canta yo canto al Creador Democracia San Señor, democracia Democracia San Señor Democracia San Señor, democracia Democracia San Señor Salgamos en paz para amar y servir al Señor Y que el Dios de compasión nos bendiga y nos guarde ahora y siempre Pues les agradezco a los de Facebook Live por participar con nosotros Que Dios les bendiga en esta semana Y que tengan el próximo domingo varias opciones Me pueden enviar un email si quieren los enlaces de nuevo Hasta luego Claro que sí Padre Que disfruten las vacaciones